Aquí viene a dar una charla sobre la experiencia que hice en un pequeño pueblo de Japón donde lamentablemente fue destruido por el tsunami en el año 2011 y yo arribé al pueblo un año después con la intención de hacer un proyecto fotográfico que no solamente fueran lindas imágenes sino que pudieran ayudar a sanar de alguna manera un daño que había en la gente, más allá del daño material, de haber perdido las casas y haber perdido sus lugares de trabajo, la gente también había perdido sus memorias porque habían perdido sus fotografías y entonces mi trabajo fue en relación a eso aquí, bueno, conté un poco cómo fue la experiencia a través de seis viajes y cómo a partir de la experiencia que tuve con el gobierno del pueblo, de Otsuchi y también con la comunidad y cómo entre todos pudimos crear un nuevo archivo de imágenes de alguna manera volver a generar una memoria a partir de la destrucción y con la fotografía poder sanar. ¿Cómo es el papel de la fotografía desde otro ángulo quizá, no? No simplemente como para capturar un momento sino para revivir una historia. Es que la fotografía para mí tiene ese poder de identificarnos, de saber quiénes somos, de ayudarnos a nuestra memoria. Tal vez hoy en día por tanta inmediatez y por tanto teléfono celular no nos damos cuenta pero realmente cuando ocurren esos tsunamis bravos en la vida de cualquiera y todos en algún momento tenemos un tsunami, necesitamos volver a esas bases a saber de dónde venimos, a saber quiénes somos y la fotografía cumple un rol fundamental para eso.